Hay que... Rush. Ahí la bicha esa que explota bichos. No entiendo. La bicha esa que explota bichos? Exacto. La totorn. ¿Dónde es blue? Abajo cerca bar donde estoy yo. Ok. Y creo pero no estoy seguro de que hay maestro. Ah, Solis creo que es la que estaba. Es que escucho como un... Como un maestro. Si hay maestro, hay maestro. Como que me llamo José Alberto. Perfecto. Increíble. Estaba acostado encima de su papá. Ah, que perro. El Sedax ya no está en nuestras manos. Cambiando. What the fuck? Ah, corte la lady. Otra mano. Voy a recargar. Uy, que miedo. El Sedax está en nuestras manos. Los enушки. ¿Tiene... ¿Tiene... ¿smuk? Digo, un punto? Si. ¿Alto peredroneamos? ¿Te lo tiró? Espere, espere, espere. Peredroneamos primero. ¿Queden Solis? Tengar en cuenta eso. Quedan 15 segundos. Los que fué, fue de 15 segundos. Los que fué, fue de 15 segundos. ¿Dónde está? La puerta, la puerta. ¿Dónde estaba? No. Solo le disparo al humo. Ahí las blancos de Deimos. Muy buena Turbo Mike. ¡Morate hijo de puta! ¡Uf! Muy buena. ¡Ojo con la explosión! Ya tenemos... Terreno ganado muchachos. ¿Dónde está? Acabo de ir. Lo está cazando. Bueno. ¡Lanzo! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Joder! Pero que más está ahí... ¡Estaba ir a ver! ¡¿Qué está pasando?! ¡Esa perra está aquí conmigo! ¡Me está interrogando! ¡Me está interrogando! ¡Me está interrogando! ¡Muy buena! Muy buena. No puede ser. ¡Qué mala suerte! Perdón. No está bien. Sino que digo yo. ¡Qué mala suerte! Preciso me... Pero la Kaira Kairi si hace la partida. ¿Qué? 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 ¿Me ha disparado? ¿Quién mal parido? ¡Halo! ¡Para la destapada ahí! ¡Puta! Ah, tiene cubierto con... Electricidad. Electricidad G. ¡Estoy recagando! ¡Ay, marico! ¡Ay, marico! I'm so sorry, dude. Parce, yo leí las patas y te disparé. Mi maestro. Ah, ese es para esa demonios. Al menos dejó disparar. Tu manual que... Sigue estando hasta que... ¿Dónde chingados está en la mesa allá? ¡Cambio de cargador! No sé dónde está el maestro, pero me está tocando las huevas. ¿Oh? Ah, pero pensé que había destruido el... Qué tristeza. ¡Qué tristeza de mi marco! ¿Cómo es? ¿Muerto el maestro? ¡Hue puta! Pero estoy disparando el remal. No me salió de tu maestro. Yo le estoy matando el remal. ¡Vaya, compañeros! ¡Vaya, compañeros! ¡Ah, en VIP VIP! ¡Uy! ¡Buenísima, compañero! ¡Uy, VIP! ¡Dónde! ¡Ven VIP! ¡Ven VIP! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no es VIP! ¡Eso es habitación! ¡Ah, fue puta! ¡Es que yo solo vi las balas y pensé que era VIP! ¿Por ahí por donde es esa? ¡Bueno, bueno! ¡Eso es blanco de Deimos! ¡Ay, yo soy blanco de Deimos! ¡Y el negro de Deimos quién es! ¡Está conmigo el Deimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Embarazo! ¡Sí, está embarazo! ¡Yo estoy teniendo la puerta! ¡Ay! ¡Por el frente, por el frente, por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Las sacerdotes! ¡Muerto, muerto! ¿Deve? ¿O Deimos? ¡Muerto! ¡El Deimos, Deimos, muerto! No, no! ¡Muerto, el Deimos! ¡Muerto, el Deimos! ¡El Deimos sigue! ¡Cuidado! ¡Las sagritanos! ¡Hoy por acá! ¡Motain! ¡GOL! ¡Hijo de puta! ¡Se salvó! ¡Motain! ¡Muerto! Motañón vi por Barfe! ¡Eso! Tenemos de Fuser ahí Ah buenísimo, vamos a ver Conmigo en cuartos Cerca VIP O pasillos Un VIP Me toca el VIP ¡Recargando! Me gusta mucho la Gabriela Tan bacano como rodó lo de los lesiones Lo mandó por la rendija del Pasamanos Gol Está en pasillos de Aquarium Punto azul Abriendo puerta Está rotando, creo, por el otro lado Le voy a pequear porque esa hija tiene Buen ángulo No, 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 no es tan bueno, la verdad A mí me falló muchos tiros antes de la puerta Claro que yo le fallé más Ah, no, no es tan bueno Como no no le falló ¿Qué pasa? ¡Ahh! Equipo atacante eliminado Misión completada está muy débil ya ok un man blitz is cool vibes coming up cool vibe they got a they got a lifted stormed into hallway VIP i think E3, para acá Aquarian Aquarian hallway calm, calm calm, que le tengo aquí los piecitos o sea no no, yo tomo un bala entonado otro está afuera de VIP afuera yo voy a tiros el de afuera de VIP Tienen blitz muy pegado al afuera blitz conmigo muerto el de VIP afuera se hizo blitz o marito hay otro que viene por guitarras por guitarras por guitarras voy a parar ese wey es conmigo por guitarras hay un pelviloso ahí ay no mames en serio se dejo matar así el blitz por guitarras hay dos hay dos hay dos por guitarras demon debes tener a uno por allá solo a uno a dos están por guitarras ah pues si tiene una de impacto dice que lo mata si impacte lo mate a ti dos por de puta está afuera de VIP uno se va a meter para los pasillos no se fue lol no sabe que es ya está entrando la puerta cuidado está piqueando puerta está piqueando puerta de guitarras lo tengo lo tengo o tal vez no ya veremos sigue ahí sigue ahí sigue ahí lo veo ahora cargar solo faltan 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos siguen ahí siguen ahí los dos 10 segundos y fuera prepare prepare otra parte al lado cada vez otra prepare eso de malo oh enemigos eliminados uff ganado oye eso no fue un headshot ni abate el juego dice que sí así que yo le creo así como no le creo muchas cosas le creo otras chefea el man con cara de cartón valor 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 listo F6 por malos creadores no me deja calificar